Hay que cuidar mucho la relación entre el discurso mediático y el discurso periodístico. De las noticias falsas que se comparten, el usuario se queda con la primera versión. O sea que no vale a veces la pena desgastarnos todo el tiempo en desmentidos ni tampoco puede ser parte de nuestra agenda. Recordemos que la gente tiende a comparar el discurso que recibe con el contexto que vive. La censura no tiene sentido en momentos de convergencia digital porque cualquiera va con su teléfono y toma la foto o publica la foto y los funcionarios y sus actividades no pueden seguir siendo el centro de nuestros titulares. Hay que darle voz a la gente. Tenemos dos problemas que yo creo que hay que solucionar de manera urgente. Uno es el acceso a las fuentes de información y el otro es la comunicación política que estamos haciendo. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pienso además que tenemos que seguir adaptándonos al proceso de convergencia mediática porque todavía a veces pensamos analógicamente en una época de periodismo digital. Creo además que hay, reitero, una falta de acceso sistemático a las fuentes y que nuestra comunicación se centra en desmentidos y reactivos y de una manera reactiva cuando en realidad nosotros tenemos que tener cada vez más una agenda propia desde cada medio con una comunicación más proactiva. Solo recuerdo rápidamente, el 71% según estudios estadounidenses, ni siquiera cubanos, de las noticias falsas que se comparten, el usuario se queda con la primera versión. O sea que no vale a veces la pena desgastarnos todo el tiempo en desmentidos ni tampoco puede ser parte de nuestra agenda. Si nosotros queremos una transformación pública del modelo de prensa cubano, hay que asumir un carácter más proactivo, más creativo, agenda propia en cada medio de comunicación. Todos los medios de comunicación nos pueden informar lo mismo. Y esto va a representar un cambio importante. Digamos, inicia un evento en el Palacio de Convenciones, la noticia no es que empezó, la noticia es lo que se dice atrás del evento. Un político hace un recorrido por una provincia, no es la noticia, el político está o el funcionario en su función pública, que es trabajar. La noticia es lo que hay detrás de eso, qué anuncio hizo. Y eso forma parte de la necesidad que tenemos de renovar el discurso mediático. Con un aspecto importantísimo estudiado por equipos del mundo entero. Hay que cuidar mucho la relación entre el discurso mediático y el discurso periodístico. Cuando hay intromisión del discurso político en el discurso mediático, no todos los ciudadanos lo aceptan de manera igual. Por tanto, nosotros tenemos que diseñar nuevas estrategias discursivas a nivel de discurso que van a marcar esa transformación del modelo de prensa cubano, que es muy importante. Tenemos además una descontextualización y fragmentación de las informaciones. Hay falta de correspondencia de nuestra agenda mediática con los contextos. Recordemos que la gente tiende a comparar el discurso que recibe con el contexto que vive. Entonces hay que buscar una manera inteligente de hacerlo. Hay que buscar la necesidad de incrementar la participación de los ciudadanos en la gestión de los contenidos. Sin esa participación no vamos a avanzar en ese modelo de prensa. Faltan estrategias de comunicación segmentadas. La comunicación no es espontánea. La comunicación se norma, se pauta. De ahí el entendimiento de que los medios de comunicación son organizaciones. Ya no digo instituciones porque tienen un contenido empresarial ahora. Por tanto, mencionémoslo como organizaciones. Si no concebimos organizacionalmente la comunicación en los medios, no vamos a poder proyectar absolutamente nada. O vamos a proyectar hacia lo externo las mismas divisiones o problemas que tenemos hacia lo interno. Hay muy pocas estrategias de comunicación sistemáticas y falta mucha evaluación y control de los procesos. En esa gestión de los procesos violamos muchas veces el control y la evaluación de lo que estamos haciendo. Hay que seguir ganando en inmediatez y veracidad noticiosa. La censura no tiene sentido en momentos de convergencia digital porque cualquiera va con su teléfono y toma la foto o publica la foto. Y nosotros, como medios de comunicación, si queremos ser creíbles, no podemos tardarnos en dar las informaciones. Más estrategias de comunicación de crisis y de riesgo que hay que trabajar. Mejor trabajo con la imagen de nuestros políticos. Usar las historias de vida como transformación discursiva de ese modelo de prensa. Necesidad del uso de contenidos de humor. Nosotros tenemos que reírnos a pesar de nuestras desgracias. Y en nuestros medios de comunicación todo no puede ser cuadrado. E incluso en las redes sociales hay que buscar más. Porque esa es una tendencia de la política hoy. No hay una estrategia política o una campaña política de las elecciones en América Latina en los últimos tiempos que no haya estado en TikTok. Y a eso nosotros tenemos que adaptarnos. Hay que buscar innovación. Innovación, lo que no tiene calidad visual no se consume. Equilibrio informativo. Los funcionarios y sus actividades no pueden seguir siendo el centro de nuestros titulares. Hay que darle voz a la gente. Y eso es muy importante. Debemos preguntarnos además y teorizar al respecto qué es noticia en Cuba hoy. Hay que ponderar la comunicación comunitaria. Recordemos que las comunidades son la base del desarrollo. ¿De qué desarrollo vamos a hablar si no tenemos una comunicación comunitaria articulada en nuestras comunidades? Que incluya a nuestros periodistas, a nuestros comunicadores, ojo, equipos multidisciplinarios en todo. Periodistas, comunicadores, cientistas de la información, psicólogos. ¿Cómo hacerlo? Cada vez equipos más multidisciplinarios. La convergencia nos cambió. El comunicador puede dar información en periodistas. Tiene que buscar entonces la interpretación, porque eso es otra cosa que necesitan las audiencias. La interpretación de esa noticia. ¿Cómo? A través de más trabajos de investigación, a través de más estudios. Lo otro tiene que ver con la colaboración. No solo internacional, sino nacional. Fíjense que ya los grandes medios a nivel internacional no están por el llamado palo periodístico, sino están por hacer trabajos de fondo cada vez más importantes. La comunicación tiene que ser más interactiva siempre en base a la brevedad y a lo visual. Pactar comunicación y pautarla no es espontánea. Comunicación proactiva, reitero y no solo, de desmentir. Y por último, tres cositas que tienen que ver con algunos elementos. Recordemos que en un sistema como nuestro, a una prensa no creíble, ¿a qué conlleva? A un gobierno no creíble. Por tanto, el papel de la transformación de la prensa en una nueva visualidad, en un nuevo discurso, va a tributar directamente a una credibilidad importante de nuestros políticos. Lo otro tiene que ver con la gestión del capital humano. El periodista no puede ser la última carta de la baraja. El periodista no puede pasar hambre cuando hubo una cobertura. Los medios de comunicación tienen que tener además un financiamiento importante, porque en el mundo se ponen millones y más millones a los medios de comunicación para que hagan su trabajo. Y sabemos lo que hay detrás de todo eso. Por tanto, hay que dignificar un poquito más el papel del periodista. Y voy a terminar con dos cositas que tienen que ver con la formación. Ah, lo otro. Compañero, la crítica fundamentada. ¿Quién dijo que hacer crítica al contrario? Hacer crítica nos da credibilidad. Nosotros no podemos presentar una noción que todo está bien. Crítica. Crítica fundamental. Crítica fundamental. Y lo otro que me llama la atención es que el gobierno político, el presidente, Nismaría, Roberto, que nos ha acompañado en muchísimos debates, Polanco, primer ministro, tienen una idea revolucionaria respecto a qué pasa de ahí para abajo. ¿Qué pasa con las estructuras? ¿Qué cosas se están trabando? Hay que destrabarlo de una vez y por todas. Y terminaría en menos de un segundo con el tema de la formación, que aunque lo vimos ayer en la comisión, yo creo que tiene que verse aquí. Reitero, hay que analizar la manera en que el colegio de periodistas no sea la única manera de entrar a la carrera. Tema de posgrado. Hay que destrabar las nuevas políticas de doctorado. Hay una nueva convocatoria. Si una fortaleza tiene este sector, ha sido la cantidad de doctores que ha tenido. Las nuevas políticas de doctorado en Cuba son descontextualizadas, demenciales y nos alejan de un mercado internacional. Aquí no va a venir extranjero que venga, se tiene que cumplir con toda esa burocracia y tiene que esperar un año y medio de predefensa a defensa. Y es un mercado que estamos perdiendo. Y además va a repercutir en nuestro sector. ¿Quién se va a someter a eso? Una defensa con cinco... Y perdónenme que voy a hablar de un tema tan particular, pero es que a la larga nos va a destruir como sector. Bueno, una defensa con cinco oponencias que se coge un papel y el papel se sortea en el tribunal. ¿Quién es? Y entonces ya el aspirante respondió los cinco y entonces no. Entonces después son tres. Caballeros, eso es demencial. Eso es demencial. Y lo otro, ver, no sé, con la Academia de Ciencias, con el que le corresponda, ¿quién tiene que ver con el tema de las publicaciones? Nosotros estamos presentando publicaciones, digamos, por parte de los extranjeros. SP1, Cuartil 1, estoy hablando un poco técnico, perdón, pero de verdad que es un problemón. Que los extranjeros pagan ciento y pico de pesos, digamos, por publicar. Que en el mundo entero es Grupo 1, etcétera, etcétera. Y cuando llegan aquí no nos sirve. Entonces, ojo. Ojo con lo que está pasando ahí y ojo cómo lo estructuramos. Porque si una fortaleza ha tenido este sector, ha sido precisamente su superación en maestrías, en doctorados, en los cursos de superación del instituto. Y lo último, la radio es medio más creíble del mundo. Y en Cuba, y Cuba no está fuera de eso. ¿Qué muestras se utilizó? ¿Qué dimensiones? ¿Qué indicadores? Si se tuvo en cuenta el desplazamiento tecnológico que ha tenido la radio, que tiene un consumo, al menos en investigaciones que hemos hecho en preuniversitario, asociado a la tecnología, porque los chiquillos oyen por aquí, Spotify hizo radio, ¿verdad? Y la cajita que tiene radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!